Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Melate en este día miércoles, miércoles 7 de enero de este año 2015. ¿Cómo están, mi querido Juan? Con la mitad de semana y estamos en el trasnoche de UCB Televisión. Hola, Daniel Ernesto. Miércoles, mitad de semana. Como tú le dijiste, el ombligo y seguimos en el Melate. Es verdad. Hoy día viene un gran invitado. Viene Óscar acá a hacer todas sus imitaciones, su humor. Viene un gran amigo que estuvo con nosotros en Full Farándula. Estuvo también en el día de este canal. Ha colaborado con Evo Caroe. Viene un tremendo programazo. Y además, tírame música más o menos psíquica, mi querido Juan Colí. Porque viene Álvaro Santis. Vamos con esa música psíquica. Atención, porque Álvaro Santis nos va a dar todos unos tips de cómo tenemos que estar en nuestra casa. Cómo tenemos que ver y resignificar los objetos y las situaciones de nuestra casa. Viene a hablar de su libro, La Casa Espejo del Habitante, Juan Colí. Oye, qué entretenido, Dalí Ernesto. Me golpeaste ahí. Y esto es La Casa como un Espejo. Su Casa como un Espejo. Cómo podemos ver. No tiene que ver mucho con el Feng Shui, pero tiene que ver dónde dejamos los elementos. Cómo nosotros mantenemos nuestro baño, nuestra cocina, nuestro dormitorio. Es más, le voy a preguntar lo que yo siempre he querido tener y mi señora no me deja. Yo sé qué es. Un juguetito. No, nada que ver. No, nada que ver. Es que yo siempre he querido tener mi cama como pirámide para poder dormir ahí como un faraón. El faraón. No, pero le vamos a preguntar a Álvaro absolutamente todo eso en este día miércoles. Acá me late por un chave de televisión, pero vamos a arrancar con un gran amigo. Vienen los lunes, vienen los miércoles. Hoy día viene a hablar de lo que nos prometió el día miércoles. El señor Alberto Urquiza. ¿Cómo está, don Alberto? Muy bien, compadre, muy contento de estar en el programa nuevamente y cumpliendo algo que él lo puso. Grande, ya lo voy. Él fue el que propuso el programa hoy día, así que vamos a tenerlo. Oye, usted, el poder de reacción que tiene. Yo el día lunes le dije, ¿tendría fotografías, imágenes de estos ovnis cilíndricos? Y tiene. Le dije al tiro. Vamos a ver dos situaciones. Vamos a conocer una historia de los ovnis cilíndricos. Vamos a conocer un relato que ocurrió en Chile. Y vamos a tener grabaciones impresionantes. Videos originales en vivo de una situación que tiene que ver con estos efectos de círculo. ¿Cómo se llaman estos ovnis? Pongámosle ovnis cilíndricos. Ovnis cilíndricos. Son portales en el tiempo, no lo sé, pero es una situación espectacular y la vamos a ver acá, hoy día, en Melate. Yo hoy día llegué un poquito antes al estudio y llegué a las dos y media de la noche. Puede hacer todas mis cosas en el día y puede ver algunas imágenes de las que usted va a ver ahora en pantalla. Son realmente impactantes. Si alguna vez usted quedó impactado con la información que nos trajo Albert Turquiza de la isla Friendship. 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 Ahora va a quedar impactado con estas imágenes de estos ovnis cilíndricos. Vamos a la presentación. Dura 11 segundos y entramos de lleno con nuestro programa Melate de este día miércoles 7. Hacemos rock and roll, pero ahora lo que hacemos es básicamente contar historias de ovnis. Con hechos reales, con imágenes impactantes. La sección preferida de ustedes, el señor Alberto Urquiza. Sí señor, yo estoy muy contento con el programa que hicimos el otro día, develándole a las personas lo que son estas conspiraciones terribles, donde te ocultan la información, donde no te muestran las cosas y los ovnis satelitales fueron espectaculares. Sí, fue un éxito y ahora vamos a hablar de ovnis cilíndrico. Ovnis cilíndrico, compadre. Yo se acuerda que le contaba la anécdota que un piloto me dijo que una vez en su avión él iba piloteando y se le cruzó un ovnis cilíndrico que además estaba rodeado de una especie de gas, vapor o humo. Humo, humo. Y ahora te vas a sorprender con lo que vamos a ver hacia adelante del programa. Primero, partamos por el comienzo. Las imágenes van a demostrarnos uno de los primeros ovnis cilíndricos que se ha visto en la historia. Y quiero que ustedes puedan observar las imágenes para darse cuenta en este minuto que las fotografías van a mostrar una imagen del año 1870. Este video de 1870 es una de las primeras fotografías de un ovni cilíndrico. ¿Desde dónde está tomada la imagen? Esta fotografía está tomada desde una avioneta, desde un globo, estos vuelos que serían populares, con globo, y desde el globo se toma, abajo está el monte Washington en Estados Unidos y sale eso. Impresionante. Un ovni circular de características cilíndricas que está flotando entre medio de las nubes sobre el monte Washington en Estados Unidos el año 1870. Una foto tomada de estos vuelos populares que se hacían en globo. Ahora, ahí no había nada de tecnología. No, no, o sea, por favor, ni siquiera aviones, aviones con motor y todo, no. Vuelos con motor se habían, pero a través de globos que se movían en el espacio, como los cepelines. Y a través del tiempo me da la impresión que estos mismos cilindros han seguido orbitando por la tierra. Absolutamente, si nosotros podemos seguir viendo las imágenes y van a seguir encontrándose, por ejemplo. Eso corresponde a una de las imágenes que hubo sobre un piloto australiano, Goinich, que fue justamente un vuelo en el cual él describió lo mismo que tú contabas. Que había una especie de nubosidad y dentro de esta nubosidad, como unos círculos que rodeaban al avión donde iba volando y podían observar un efecto tubular, una especie de tubo cilíndrico que iba detrás del avión. Lo impresionante es que el piloto desapareció con su avión. Y se obtienen este tipo de dibujos y de imágenes por los testigos en tierra que pudieron observar lo que estaba volando muy cerca del aparato aéreo. Es decir, los testigos pudieron confirmar lo que en las grabaciones radiales del piloto se estaba observando. ¿Cuál sería más o menos en esta fotografía, Alberto, las dimensiones de ese cilindro? Porque uno pierde la distancia. Según el piloto del avión, que era un piloto de la Fuerza Aérea, ese aparato medía cerca de 500 metros de largo. Esto es lo que yo te relataba, que en el radar el piloto chileno decía, yo en mi radar veía una línea extensa que pensó que su radar se había echado a perder. Este tipo de ovni cilíndrico. Absolutamente. Por eso te digo que esto no es poco habitual. Tú me diste un tema para poder investigarlo, para poder mostrar imágenes, para que la gente pueda seguir viendo imágenes que no solamente son de este tipo en dibujo, sino que como la fotografía inicial. Ahí tienes una foto. Pero yo quería volver a lo anterior, señor director. Volvamos a otra. Porque mira, aparte, ¿te fijas que hay también una sombra negra abajo de las luces, entre medio de las dos luces del medio? También tiene que ver algo ahí, ¿ah? Lo que pasa es que esa es la imagen donde supuestamente estaba el avión volando junto a este aparato. Ah. Por eso es que tú ves esa mancha negra, que es donde el avión debía estar volando en un momento determinado. O sea, este ovni es gigante. Gigantesco. Y esto fue absorbido. El avión no apareció nunca más, el piloto no apareció nunca más. ¿Y era un piloto de un pasajero? De un avión. De un pasajero. Fíjense ustedes que en Chile, en Antofagasta, ocurrió un caso muy semejante. La escuadrilla, todo el escuadrón de F-5, en un momento del año 1989, hubo una alerta porque los radares captaban un objeto volador no identificado sobre los cielos en el norte de Chile, incluso en zonas no autorizadas de vuelo. Los aviones F-5 despegaron todos, incluyendo el comandante de la base. Todos los aviones F-5, pilotos profesionales, aviones de combate preparados para la guerra. Los aviones ascendieron porque ellos cuando salieron despegando veían el ovni, o sea, se captaban los radares y se veían sobre el cielo. Los aviones comienzan un ascenso para llegar hasta el ovni. Cuando los aviones llegaron al techo máximo de vuelo, donde ya no podían ir más arriba, el ovni se seguía viendo del mismo tamaño. Del mismo tamaño que desde tierra. Lo veían los radares. Ah, pero eso tiene que ver un poco con lo que hablamos el lunes quizás, con los ovnis gigantescos, gigantescos. Y esto era de una característica tubular gigantesca, donde tenía como una cola, como envuelto en una nube, y los aviones subían, incluso en un momento, según algunos de los pilotos, ya los motores no funcionaban a la potencia, perdían por falta de oxígeno, no podían seguir subiendo, descendían, tomaban altura, nivelaban y volvían a ascender a ver si podían llegar. Y esto fue en los cielos de Antofagasta. Esto fue en los cielos de Antofagasta del año 1989, y está en un registro oficial, porque esto está reconocido por la Fuerza Aérea de Chile, de hecho el piloto... Y está en las actas de vuelo, me imagino. Sí, y es reconocido, o sea, no hay ningún secreto, el piloto, el comandante de la base, dio su testimonio, y la verdad es que lo ha declarado oficialmente, incluso en reuniones ufológicas internacionales, y en reuniones del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, ha descrito lo que le ocurrió, que sigue hasta el día de hoy, sin ninguna explicación. Viendo la realidad, Alberto, igual, una responsabilidad de los pilotos, porque fueron a volar sobre el OVNI, o sea, se atrevieron a ir en un vuelo hacia el OVNI. Claro, y no era un avión, Daniel, no era un avión, era toda la escuadrilla, despegaron todos los aviones, porque ellos pensaron que podría ser un agresor, un avión enemigo, un avión que estaba violando el espacio aéreo chileno, y ellos trataron de interceptarlo, y cuando trataron de interceptarlo, el avión estaba... Y no hubo registro de fotográfico debido... Ninguno. Deberían sacar esa foto. No hubo registro. Si lo hubo... Está guardado. Está guardadito. Pero hasta donde yo sé, no lo hubo, salvo una imagen, que la verdad es que ahora no la pude encontrar, pero se ve un objeto muy semejante en una descripción que se hizo en otro país, y la verdad es que el fenómeno es muy semejante donde los pilotos tampoco lograron llegar. Lo impresionante es que los aviones F-5 hoy día siguen siendo de los mejores aviones de combate a pesar de la antigüedad que tienen, y siguen siendo aviones muy eficaces con los pilotos que tienen. Y estos pilotos no lograron ni siquiera acercarse... Ahí tenemos la siguiente fotografía. Ahí tenemos otra imagen tomada desde Tierra, donde en el cielo aparece un objeto tubular. Un objeto tubular sin explicación, que no tiene ningún sentido. Veamos la siguiente imagen. Esa imagen tubular impresionante es sobre Marte. Sobre Marte, mira. Es sobre Marte. Y cuando... No, perdón, tienes razón, Juan Coli. Es sobre la Luna. Es sobre la Luna, y fue tomada justamente por los astronautas y la imagen tal como ustedes ven al costadito, está con la imagen de la NASA. Eso fue fotografiado sobre la superficie. No puede ser... Está la sombra, tú ves la sombra sobre Tierra, y está el objeto volador no identificado, un tubo cilíndrico de gran tamaño, que estaba sobre la Luna sin ninguna explicación. No puede ser, Alberto, esta fotografía quizás una velocidad de la cámara, o de que esté... como una estrella fugaz. Ah, está. ¿Te gustaron las estrellas fugazes? Es que claro, es que hay que tener todo tipo de explicación. Lo vamos a analizar. No, no tiene explicación. No. Lo que pasa es que una estrella fugaz tiene gran velocidad y se puede observar efectivamente en una cámara, pero va a salir destellando, va a salir brillante, va a salir de un brillo intenso, no va a salir de esa tonalidad incluso con una sombra en Tierra. Pero eso es la Luna. Eso es la Luna. Pero eso es gigante. O sea, por las dimensiones, ese ovni tendría que ser gigante. Es gigante. Es gigante. Lo otro que nosotros estábamos viendo tenía más de 500 metros, pero un avión de 500 metros de largo es gigante. Claro. Estamos observando que no solamente en la Tierra pasan, sino que en el espacio también ocurren. Sigamos con las imágenes. Esa imagen es sobre Marte. Eso sí. Esa imagen fue la que provocó que nosotros estuviéramos hablando hoy día, porque cuando yo mostré esta imagen, tú dijiste lo de los objetos. Claro. Esas imágenes del año 1989 y la agencia espacial soviética la expuso al mundo. Marina Popovich fue justamente la astronauta que tuvo la posibilidad de hacerla pública oficialmente. Y los científicos salieron hablando de esto. Oye, porque no tenía ninguna condenada explicación. Es decir, tenemos imágenes de 1870, tenemos imágenes de 1950, tenemos imágenes sobre la Luna, tenemos imágenes sobre Marte, de objetos voladores no identificados de gran tamaño y de características tubulares o lenticulares. ¿Esto fue de 1989? Esto es de 1989. ¿El mismo año que Antofagasta? El mismo año de Antofagasta. O sea, el fenómeno podría haber sido en ambas partes o se podría haber visto... Es para que tú veas que hay una correspondencia muy inteligente en el cual uno está observando objetos en el cielo que no tienen ninguna explicación científica para el conocimiento humano. Lo que ocurrió fue simplemente que este objeto salió en la fotografía de los satélites que estaban tomando fotos sobre Phobos y sobre las lunas de Marte. Y en un momento determinado, los radares identificaron que había algo extraño y ellos giraron la imagen para poder tomar fotos en un ángulo distinto, no al satélite, sino que sobre Marte. Y ahí pudieron observar esto. Y no solamente vieron esto, vieron más cosas. Porque hubo más imágenes, que las vamos a ver a continuación, en donde Marina Popovich muestra la luna Phobos de Marte y al lado, mira lo que hay en la parte de abajo. Ah, está bien tan cilindro. Es como un lápiz. Ah, claro. Es como un lápiz. Bueno, ese lápiz fue el que provocó justamente la sorpresa porque los satélites habían captado la sombra y para tratar de ver la sombra, giraron y lograron tomar esa imagen. Y en esa imagen ustedes ven lo que la agencia espacial soviética obtuvo como un ovni en el espacio de características cilíndricas de largo tamaño, que es más grande que la propia luna. La luna Phobos de Marte. Es decir, es un objeto gigantesco de características tubulares, cilíndricas, que fue captado oficialmente por una agencia espacial. Tremendo, ¿ah? Y además han sido captados en forma vertical, horizontal. En todo tamaño. ¿Qué explicación es la modalidad de traslado de esos ovnis? Ninguno. Son, hasta el día de hoy, un misterio. Un misterio que muchos tratan de ocultar dando quizás alguna explicación absurda. Pero todos estos fenómenos que están ustedes viendo en pantalla no tienen ninguna explicación. Jamás la agencia espacial soviética pudo explicar qué es lo que era eso. Jamás la agencia espacial de Estados Unidos pudo explicar lo que ustedes están viendo. Y no son imágenes antojadizas. Son imágenes que ellos pudieron mostrar al mundo y que se expusieron, tanto por la NASA como la agencia espacial rusa que hoy día ya está exponiendo. A lo mejor el comandante que tú hablas tanto, Fagate, para hacerlo más cercano a nuestro país, a lo mejor es el mismo relato que yo escuché. Puede ser. Este relato de un ovni horizontal envuelto en humo y un gallo capacitado, o sea, un piloto de guerra, un piloto capacitado en los Estados Unidos, fue Top Gun. Y el tipo dice que veía ahí, veía ahí el cilindro con humo. Los pilotos Top Gun, los que hacen peleas a cuchillo, como se llama lo que hacen los pilotos, hacen vuelos rasantes, a baja altura, a gran velocidad, en un combate estrecho. Los aviones F-5 son de los mejores. De hecho, hoy día, Estados Unidos está haciendo peleas a cuchillo, combates Top Gun con aviones F-5. Porque son de lo mejor, de lo mejor para hacer este tipo de vuelos, incluso para poder llegar a grandes alturas. Ahí hay una nueva imagen de la sombra del objeto cilíndrico sobre Marte. La sombra. La sombra. Y es gigantesca. Estas imágenes normalmente no se muestran. Mucho porque la verdad es que no tienen ni idea de lo que pueden estar exponiendo. Porque la verdad es que no se atreven. Hay como un silencio a mostrar este tipo de imágenes para que ustedes las vean. Pero nosotros vamos a llegar más allá. Esto, siempre cuando nosotros nos... Los medios de comunicación nos hicieron que tuviéramos imágenes de un OVNI, un platillo volador. Siempre nos mostraron en las películas, en los libros. Pero nunca nos mostraron en forma cilíndrica que desde 1800 y tanto ya habían registro que los OVNI podían ser con... 1870. Claro, que podían ser con forma cilíndrica. Siempre nos dijeron que era un platillo volador. La verdad es que el platillo volador tiene una extensión mucho más grande en la historia humana. Y estos antecedentes son nuevos. Es decir, yo estoy mostrando la nueva era y la nueva era parte en 1870. Pero la antigua era es mucho más antigua. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Un minuto lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes lo que yo veo? Y sin irme en la volada ni nada. Yo creo que esto no es algo físico, tangible. Lo que nosotros vemos con esta franja es una dimensión. Una dimensión. Mira, yo traje unos videos. Me encantaría que pudiéramos ver los videos para que ustedes puedan observar un fenómeno que va a ir en dos partes. Una primera parte con una imagen física grabada en una zona abierta donde hay movimiento de vehículos. Están las montañas. Y eso ocurrió en Noruega hace pocos años atrás. Y es una imagen de lo que tú estás diciendo. Mira, es un cilindro. Un verdadero cilindro, un tubo impresionante de luz que se está moviendo. Claro. Y sobre esa figura va generándose un halo de luz y un halo de círculo luminoso en el cual se está expandiendo esta nube a través del cielo de Noruega el día que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaba llegando a una reunión internacional de los países de la Comunidad Económica Europea. Ahora lo que puede ser que esto mirado desde arriba o en una foto satelital, puede ser que sean esas fotos media cilíndricas. O sea, puede ser esta dimensión por la que yo digo. ¿Y qué pasa si eso es una apertura de un portal? Un portal, eso. ¿Qué es lo que pasa si eso es un portal? Veamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen está grabado con una cámara estática en el cual se observa aparecer desde el fondo un objeto que se va desplazando y de repente deja de desplazarse y ubicándose en el cielo empieza a conformar una estructura perfecta como una nube que va formando un eco, un espacio, un portal que se está transformando en el espacio en algo que simplemente no sabemos. Se dio la explicación de que era un misil que estaba volando en el cielo. Es el primer misil estático volando en el mismo punto generando un eco con estas nubes impresionantes y ustedes lo están viendo en directo en el programa. Aquí no hay fraude, no hay engaño, esto está en todos los medios de comunicación, esto fue una situación vívida, real, por toda una nación donde millones de millones de personas lo vieron en directo. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace tres años. ¿Dónde fue? En Noruega. Noruega. ¿Y cuánto duró el hecho en sí? El efecto duró aproximadamente 15 minutos en total. Ya. Pero cuando tú lo ves en cámara rápida puedes observar que el fenómeno está ordenado y en forma muy clara. Es real, totalmente real. Lo importante es cómo parte el video impresionante, cómo se va formando de una... En un punto. En un punto pero perfecto. En un punto perfecto y empieza lentamente a conformarse este cono que para muchos fue un verdadero portal de tiempo en el espacio que finalmente se abre en el cual se pueden ver cosas muy extrañas o podría haber entrado o salido una energía o una fórmula con lo cual lo que tú estás diciendo Daniel es totalmente acertado. No solamente es una elucubración, es un pensamiento inteligente, es un pensamiento claro que está permitiendo que nosotros entendamos que en el espacio las cosas no son como nosotros creemos. Impresionante Alberto Urquiza de este día miércoles le tengo pega para el lunes don Alberto. Ah, me tiene pega para el lunes. Ay, ¿qué se le ocurre a Berrito? No, es algo súper popular pero que se me ocurre hablarlo porque ustedes tienen mucha información. El triángulo de las Bermudas. Vamos con el triángulo. ¡Qué buena! Hablando de portal, hablando de dimensiones, ¿qué pasa que se han perdido toda esta cantidad de aviones, barcos, materiales? ¿Qué pasa realmente ahí? Incluso le podemos dedicar hasta dos bloques a eso. Y si se le declaramos dos bloques yo cuento una historia que me pasó a mí en el tiempo de la Bermudas. No. No. El lunes. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien. BioCuántica.cl BioCuántica.cl si quiere un momento agradable, quiere un momento de paz, quiere encontrar una solución a sus problemas de salud, quiere encontrar un camino para evitar el dolor, tal vez dejar atrás el pasado. BioCuántica.cl una terapia energética y de conciencia a su servicio. Muchas gracias Alberto. Gracias a ti. Aquí cierro la sección de Alberto porque ahora viene la parte mía más lúdica. Yo también en Juacolía en aquellos años 2004, 2005 me perdí a los triángulos. Ah, sí. En el puzle. Qué lindo perderse en esos triángulos. Hay otro más grande y otro más chiquitito. En el puzle. Ok, nos vamos a una pausa, nos vamos a un corte y ya viene Oscar haciendo todos sus nuevos personajes, sus imitaciones, su carrera artística. Un gran hombre, Oscar Álvarez viene a conversar al programa Melate de UCB Televisión. Viene también Coco Valdés. No, no, nada que hacer. Vamos al corte, a la pausa y ya volvemos con más programas. Con más de 85 años de historia entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes, ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena 3,500, Avenida Vitacura 6,937 y en Avenida La Dehesa 1,965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600 580 100 o en www.coseche.com Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet, experiencia automotriz.